Transmitimos desde Cuernavaca, Morelos, para todo el país a través de los diferentes sistemas de cable. Gracias por continuar con nosotros. En Morelos le menciono que se ha estado gestando ya, organizando un grupo opositor de lo que será la próxima legislatura. De esta manera se piensa conformar un grupo fuerte que de esta forma pueda hacer un equilibrio en las fuerzas de poder dentro del propio legislativo. Sin embargo, el diputado electo por el cuarto distrito, Alberto Mojica, ha advertido que este bloque no es para negociar ni para ir en contra de nadie en específico, sino para trabajar en favor de los morelenses. A uno, eso me gustaría dejarlo muy en claro, no es uno de los temas de este grupo, no hemos platicado nada acerca de comisiones, ni de aparatos, ni de espacios dentro del Congreso local. Tampoco hemos hablado acerca de un juicio político, no lo hemos hecho, no es lo que motiva a este grupo de legisladores y eso quiero dejarlo muy en claro. La motivación de este grupo de legisladores es juntar los votos necesarios para sacar adelante las iniciativas de ley que la gente en sus casas, que la gente en sus colonias, que la gente en sus calles requiere para tener una mejor calidad de vida. Y continuando con los trabajos de lo que será la legislatura número 53 en el estado de Morelos, ya la bancada del PRD ha organizado una reunión y de esta forma ha elegido a la exalcaldesa del municipio de Jocutla, Hortencia Figueroa, como su nueva coordinadora. Y bueno, los que ya se van, pues no se quieren ir sin haber hecho nada después de que ya la ciudadanía hace unos días les reprochara que dejen en la congeladora miles de iniciativas y que no se hayan pues puesto a trabajar como deben. La actual legislatura pues dice que todavía está analizando pues hacer una sesión extraordinaria para poder estar pues trabajando hasta el último momento, dicen ellos, y de esta manera pues intentar sacar algunos de los temas pendientes. Pero sí va a haber periodo extraordinario. ¿Ya hay que estar una vez y se pudiera hacer hasta una sesión? No, ayer la Junta Política sesionó, yo no estuve ayer en la Junta Política, ya tomaron la determinación de transitar con algunas convocatorias, entonces estaremos esperando los tiempos que se agoten, los plazos que marcan las convocatorias para posteriormente convocar. ¿Y la Junta Política sesionó? La Junta Política sesionó, ya trazó una ruta crítica, con los tiempos que aprobaron convocatorias y demás, estaremos esperando que la Junta agote el proceso y que la Junta Política termine con sus tiempos para que nos puedan comunicar a más tardar, en diez días, cuándo se iría a ellos. Y la situación de la seguridad en Morelos sigue preocupando a diferentes sectores, ya se habían pronunciado los abogados, bueno los médicos también en su momento tuvieron un pronunciamiento, pero ellos se comprometieron a trabajar de la mano con las autoridades del gobierno estatal, para de esta manera conjuntar esfuerzos y brindar mejores condiciones a sus agremiados. En este contexto el secretario de gobierno del estado de Morelos, Matías Quirós, pues sostuvo una reunión con los directivos de colegios de médicos del estado y juntos acordaron capacitar a sus integrantes en materia de prevención del delito, mediante las unidades especializadas para el combate al secuestro y el centro de prevención social. Para dar continuidad a las reuniones de trabajo entre el gobierno del estado y agrupaciones de médicos, el encargado de la política interna indicó que el propósito es dar a conocer los protocolos de seguridad y acción de los organismos de seguridad mencionados. Cabe señalar que justamente las unidades especializadas para el combate al secuestro, pues han sido las encargadas en los últimos meses de estar brindando la capacitación en los temas de prevención del delito, dejando de lado a la Comisión Estatal de Seguridad.